Con ayudas inmediatas, el director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y Desastre inició a dar solución a los problemas causados por la ola invernal. Hasta el momento, cinco proyectos se han viabilizado. En el municipio de Saravena se realizó un consejo departamental ampliado de gestión de riesgo y desastre, encabezado por el director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, donde se trataron todas las problemáticas causadas por la ola invernal. Ha terminado un consejo departamental ampliado de gestión de riesgo y desastres, convocado por el señor gobernador, con la presencia de los diferentes alcaldes de los municipios afectados. Yo quiero hacer varias conclusiones. Primero, la total decisión del presidente del gobierno, Iván Duque, y hacer presencia en la región de solucionar problemas y de trabajar en equipo. He traído un mensaje del señor presidente para todas las personas afectadas y estoy aquí en representación del gobierno para trabajar de la mano. En segundo lugar, resaltar el trabajo que se ha venido haciendo por parte de los diferentes alcaldes y del señor gobernador, con sus consejos municipales de gestión de riesgo y el consejo departamental de gestión de riesgo. Lo presentado en el día de hoy no son suposiciones, son realidades. Son hechos que ya han sido cuantificados y es un trabajo que durante todos estos días, juiciosamente, han hecho los alcaldes, el gobernador y el equipo de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo que se desplazó desde el primer momento acá. En tercer lugar, quiero resaltar las gestiones que se han venido haciendo, tanto por el señor gobernador que estuvo en días pasados en Bogotá, como por los alcaldes y por el representante que siempre ha estado atento a las necesidades de los municipios y del departamento. El director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y Desastre, Eduardo José González, confirmó la llegada de 26.000 ayudas humanitarias al departamento de Arauca. Logramos concretar acciones en tres aspectos fundamentales. Primero, unos temas de respuesta inmediata. 26.000 ayudas de asistencia humanitaria van a ser entregadas en el departamento, de las cuales el 50% ya estará aquí y van a ser entregadas para los alcaldes que junto con las personerías, las juntas de acción comunal y los afectados puedan recibir estas ayudas. Son ayudas consistentes en alimentos, en kit de aseo, en kit de cocina, en hamacas, en frazadas, en diferentes elementos que sirven para atender de manera inmediata y siempre va a ser con los diferentes alcaldes y de acuerdo al registro único de damnificados que ellos van a ir subiendo oficialmente. También dio a conocer que se hará unas transferencias de recursos al departamento de Arauca a través del Fondo de Inversión Colectiva FIT. Con eso damos una respuesta inmediata que se complementa con la transferencia de recursos económicos. Se llama FIT, Fondo de Inversión Colectiva. Para cada uno de los municipios hemos asignado unos recursos y para el departamento también que suman alrededor de mil millones de pesos que sirven para logística, para transporte, para combustible, para materiales de construcción, para una serie de elementos que son necesarios y fundamentales y así poder atender y mitigar las acciones presentadas en días pasados. La segunda etapa acordada es en materia de agricultura y todas las inquietudes e informes se le entregarán al ministro de Agricultura. Una segunda etapa viene en dos temas fundamentales y esenciales, labores de agricultura. Me he comprometido a llevar todas estas inquietudes al señor ministro de Agricultura y ojalá que venga él o el viceministro prontamente aquí en el departamento y mientras que viene con el gobernador en representación de los alcaldes vamos a llevar todas las solicitudes para buscar solución para nuestros agricultores y ganaderos que se vieron afectados. El funcionario dio a conocer que por el momento solo existen cinco proyectos viabilizados en el gobierno nacional para el departamento de Arauca. En segundo lugar, lo más importante que son los temas de fondo, que son los proyectos. Ya cinco proyectos están viabilizados en el departamento, en diferentes municipios con unos valores definidos. Con el señor gobernador vamos a ir a visitar al viceministro de Hacienda el próximo martes en las horas de la mañana y estaremos allá presentándole todas estas inquietudes a ver cómo logramos avanzar en estos temas. También se buscará la construcción de un centro logístico humanitario en Arauca y Saravena en el departamento de Arauca. Y dejé para lo último un tema fundamental una solicitud que aprovechando esto que se ha presentado es necesaria la construcción de un centro logístico humanitario para el departamento de Arauca y un centro de respuesta para el municipio de Saravena. El señor alcalde del municipio ya lo presentó yo creo que es un proyecto valioso, importante lo vamos a terminar de ajustar y el señor gobernador junto con el secretario y el equipo de gestión del riesgo del departamento tienen el ambicioso proyecto de crear el centro logístico humanitario para el departamento de Arauca. La Comisión de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastre también inspeccionó los sectores críticos del río Arauca en la capital araucana. La Comisión de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastre